hola que tal amigos aquí su amigo raúl con otro nuevo unboxing más en esta ocasión voy a hacer el unboxing de que creen iphone 6 plus lo ordené este aproximadamente como tres semanas atrás y apenas hoy me llegó entonces ha dicho llamadas a las tiendas de apple pero pues no lo tenían solamente el 6 en algunos modelos no todos entonces como que este modelo el 6 plus pero muy pocos o se les venían muchos no sé la verdad pero bueno acá sí después de tres semanas aquí está entonces voy a hacer el unboxing y después voy a hacer unos vídeos comparando diferentes modelos de teléfonos es el iphone 6 plus de 64 gigabytes y somos en el maxi en la caja qué ser aquí está este es el color space grey que vienen gold space grey y en otros como color aluminio más o menos super delgadito pero super delgado claro este teléfono es para usarlo con dos manos porque con una no creo se mira muy elegante muy bonito la verdad la cámara está un poco más sale un poco más del bar y del teléfono entonces si lo ponen así mirado que no se sienta está un poco así nuestro parejo pero qué importa bueno solamente solamente para comparar este que o sea que tengan está el teléfono aquí tengo un ipad el ipad un ipad air tengo un ipad aquí tengo un ipad mini el teléfono 6 el iphone 5 para el iphone 5 con el ipad air como ven el ipad air es un poquito poquito más delgado y tomas delgado que el iphone 5 ahora vamos si comparo el ipad mini con el iphone 5 primero pueden ver es mucho más delgado que el iphone 5 mucho más delgado que el iphone 5 como pueden ver aquí ustedes y es más delgado aún más delgado que el iphone 5 que el iphone 5 más delgado que el ipad mini también no sé si pueden diferenciar un poco pero sí 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 es más delgado algo que cambiaron de este modelo a este está más ancho más grande más resolución la pantalla la cámara tiene estabilidad el botón el slip button que le llaman antes estaba aquí arriba en este teléfono y ahora está en el lado por escuchado muchos mirado muchos algunos vídeos supuestamente que el iphone se dobla muy fácilmente claro si te vas a sentar en el teléfono quizás una persona de 300 libras pues quizá claro que lo vas a doblar obvio pero yo pienso que un uso normal no tiene por qué doblarse vamos a ver qué más trae en la caja me imagino que lo normal lo mismo es siempre los sirvas el cargador eso es todo creo que traiga más salas apple stickers que la estoy coleccionando por cierto si tienen unas manden melas por favor bueno aquí están tengo ya mi colección como unas 100 o más yo creo bueno amigos esperen más vídeos y por favor suscríbete a mi canal y dale like a mi vídeo si te gustó y si no pues estamos gracias por mirar ok hasta luego